Y ahora sí vamos a recibir a nuestra próxima invitada, ella es Marcela Bayro, Presidenta de la Comisión de Transporte. ¿Cómo estás? Bienvenida, informadísimas, Andrea y Cecilia, te saludamos. Hola, Andrea, Cecilia, hola, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos. Gusto de saludarla. Bueno, muchas gracias. Bueno, como Presidenta de la Comisión de Transporte, han tenido unos días, como cada año y a esta época del año, sin dudas complicados y estudiando cuestiones que tienen que ver con el transporte, más precisamente con la suba del boleto y siempre a esta altura del año también es la misma situación. La suba, si está bien que se suba o no, las frecuencias, la limpieza, la tensión, se pone todo en juego. Contanos un poco cómo han llegado, cómo arribaron a este boleto que a partir de hoy empieza aquí en nuestra ciudad. Sí, Andrea, la verdad que siempre todos los años nos encontramos ante esta situación, ¿no? La ecuación entre la solicitud de las empresas de actualizar la tarifa y por otro lado también, y sabemos el tema de los servicios, la prestación de los servicios, las frecuencias, los recorridos, la verdad que se pone un poco todo en juego. Todos los años, por la ley orgánica de las municipalidades, nos corresponde a los honorarios del Consejo Liberante mirar y estudiar la actualización de las tarifas, nosotros ya hace unos años que hemos decidido dar los aumentos en tramos, esto tratando de que sea el menor impacto posible en el bolsillo de los usuarios finales, que son los que nosotros sabemos que es la gente realmente trabajadora, que le cuesta llegar a fin de mes, pero también por otro lado es cierto que nosotros debemos intentar llegar a una tarifa más o menos razonable para seguir manteniendo el servicio de transporte público, que tampoco es menor, teniendo en consideración todos los aumentos que conllevan al transporte, que no solamente tiene que ver con los combustibles, sino también con los salarios, que tiene que ver con los lubricantes, que tiene que ver con todo lo que hace al transporte y al mantenimiento de las unidades, con los seguros, las BTVs, y todo lo que esto implica, ¿no? Entonces, bueno, se analizó en la comisión y digamos en consonancia como se venían dando otros aumentos, teniendo en cuenta todos estos parámetros, bueno, establecimos la suba en un 20%. Bien, Marcela, digo, más allá de esto y de que cada vez que haya una solicitud de aumento de boleto por parte de la Cámara, siempre se evalúa la posibilidad de tener un transporte óptimo, ¿no? Y más pensando hoy cómo ha caído el IPK, el índice de pasajeros por kilómetro. En este sentido, ¿qué otras cuestiones se evalúan más allá de ver al transporte como, bueno, como esto, como decir, necesita por la inflación y por todos los insumos tener un costo mayor? ¿Qué otras variables se evalúan? No te escuché bien la pregunta, Andrea, lo escuché un poco bajo. Al momento, a ver si, ahí me escuchás mejor, digo, al momento de que la Cámara de Transporte presenta lo que es el estudio de costos y ustedes también ven allí, bueno, la trazabilidad de todo, de insumos, de línea general, digo, cómo se ha ido incrementando la inflación. ¿Qué otras cuestiones evalúan como comisión, digo, más allá netamente de los números? Sí, también se evalúa en el tema de los subsidios que han recibido o no, de las frecuencias de los pasajeros por kilómetro, sobre todo el que te da el índice de cuál es el valor del boleto también es el pasajero por kilómetro. Ellos tuvieron una caída y no solamente el transporte de la ciudad de Tandil, sino de todas las localidades de la provincia en general, y me arriesgaría a decir, de todo el país, han sufrido, la verdad que un desmedro total en el IPK. Nosotros pasamos de tener un IPK de dos y pico a uno y pico, y la verdad que esa es la relación de pasajeros por kilómetro, teniendo en consideración también que son seis líneas con 90 unidades y un montón de familias, que son familias locales, y la realidad es que lo que se toma son pasajeros por kilómetro recorrido. La verdad que la caída del IPK ha sido alrededor del 70%. Claro, estamos viendo ahí realmente... ...que hicieron que las unidades no solamente hayan reducido su frecuencia, sino también la cantidad de pasajeros que podían transportar. Claro, Marcela, estamos dialogando con Marcela Bayro, presidenta de la Comisión de Transporte, se ve como una paradoja acá, ¿no? Por un lado, la empresa, que es una empresa privada con subsidio estatal, pero que se ha visto resentida en la cantidad de pasajeros, como bien vos nos decías, la verdad que la recaudación es muchísimo menor y los costos continúan aumentando en este contexto inflacionario. Pero por otro lado, se da la situación que estamos en una pandemia y es cuando más cantidad de líneas o más frecuencias se necesitan para que justamente vaya menos gente en cada colectivo para que haya menor contagio. ¿Ustedes evaluaron esto? ¿Desde Nación se van a incrementar las ayudas que se dan? ¿Evaluaron todo esto? Sí, obviamente. Igualmente el tema de las frecuencias es una cuestión que hoy por hoy, si bien está delegada en el ejecutivo, también nosotros lo estamos visualizando y estamos haciendo traslados puntuales a las empresas con relación a determinados servicios para ver si se pueden aumentar la cantidad de unidades en determinadas zonas y en determinados horarios. Eso desde la comisión nosotros lo hacemos habitualmente, digamos. pero también la realidad es que es muy difícil equilibrar, como yo siempre digo, descontentos lamentablemente van a quedar de los dos lados, nosotros sabemos que es un impacto que siempre obviamente al usuario no le es grato y nunca le va a ser grato y también genera descontentos por otro lado, por parte de las empresas que también dicen a nosotros no nos alcanzan estos aumentos que nosotros consideramos razonables o más cerca de lo razonable posible, ¿no? La verdad que equilibrar estas situaciones que son tan complejas y nosotros sabemos que hay una cuestión con respecto a los servicios y con respecto a los salarios que esperamos podamos modificar para bien de los usuarios en el próximo pliego de transporte público. Marcela, vamos a recordar que estamos dialogando con la concejal Marcela Bayro, ella es presidenta de la Cámara de la Comisión de Transporte. Marcela, dos temas que quedaron en agenda allí por principios de marzo, hablamos con vos y nos habías comunicado que la UNICEN ganó una licitación para elaborar un estudio técnico del transporte público. Por un lado, ¿en qué quedó eso? Y por el otro lado, ¿cómo vienen también las gestiones por el tema de la SUBE? Mira, con respecto a la SUBE hubo un convenio marco que se envió al cual nosotros adherimos y bueno, eso después, las gestiones posteriores son directamente, el convenio lo envían desde Nación para continuar, digamos, y eso tiene toda una cuestión programada desde Nación respecto de los insumos que ellos poseen y cómo van haciendo los convenios con las diferentes ciudades de la provincia. La realidad es que nosotros en su momento ya firmamos un convenio marco para la adhesión a la SUBE, ¿sí? Esto quiere decir que cuando, bueno, cuando esté en condiciones ya seguramente llegará el convenio específico que tiene que ver con las categorías de la SUBE y qué es lo que, las categorías que pueden llegar a quedar desde las que son propias, ¿no? Marcela, ¿quién es el responsable de controlar que, bueno, en estos momentos, debería ser siempre, pero en estos momentos más complicados, la limpieza de las unidades, que estén ventiladas, que realmente se cumpla la cantidad, se cumpla con todo el protocolo? ¿Quién es el encargado de controlar esta situación? Mirá, en realidad esto son disposiciones provinciales. Hay inspectores, más allá de los inspectores municipales que puedan existir, las disposiciones son provinciales respecto de cómo deben ir las unidades, la cantidad de personas y esto... Sí, pero ¿quién lo controla que se cumpla? Cumplir con el tema de las ventanillas, que son disposiciones que se deben cumplir, ¿no? ¿Pero quién lo controla, Marcela? Y en realidad hay, se pueden solicitar inspectores para que vayan y verifiquen esto. ¿Quién lo solicita? Se solicita... Cualquier usuario puede solicitarlo, al principio. Digamos, si no lo solicita el usuario, no hay un control per se. Por lo general sí se hacen controles esporádicamente, pero por lo general se funciona respecto de algún tipo de denuncia que nosotros verificamos a través de medios o que se acercan las personas. Marcela, a ver, una de las preguntas que te había hecho antes, me habías contestado lo de la SUBE, pero no lo del tema de la licitación que ganó la UNICEN para elaborar el estudio técnico. Esto tenía un plazo de tres meses de entrega. ¿Ya lo han entregado? ¿Cómo vienen con ese trabajo? Mira, en realidad con ese trabajo yo sé que en su momento la licitación, después tuvo algún tema de algunas impugnaciones, entonces lo que se hizo, bueno, finalmente se dictaminó y por lo que sé, no hace muy poco se terminó de firmar, digamos, toda la parte administrativa que fue el convenio entre la UNICEN y la municipalidad. Así que ahora estarán trabajando en el informe. Bien. Y una vez que se tenga ese informe, ¿qué se va a hacer con los datos? No, una vez que esté con ese informe, obviamente que se deberá circularizar esa información, entre los que son los actores, obviamente, del Departamento Ejecutivo y después que fue el que encargó el estudio y posteriormente se deberá elevar ese informe para su tratamiento, ¿no?, con los distintos actores. Marcela, como Comisión de Transporte... Y de todos los actores involucrados, ¿no? Bien. Como Comisión, ustedes en las reuniones periódicas que tendrán con el resto de los integrantes, ¿en qué cosas ustedes van puntualizando que se debería ir, bueno, por ahí en lo ideal, pero se debería ir corrigiendo en el tema transporte? ¿En qué cosas ustedes están focalizando en decir, bueno, hay que mejorar en esto, hay que continuar en esto? Sí, nosotros hacemos eco también a muchos reclamos, hay de barrios nuevos, vos calculá que el pliego de transporte tiene 10 años, que se prorrogó en dos oportunidades. Obviamente, el mapa o la formación y conformación del partido de Tandil se ha modificado totalmente, por ende, obviamente, que tenemos en vista diferentes zonas, diferentes barrios que han crecido, hay desarrollos urbanísticos que antes no estaban y que maten a la necesidad de que llegue el transporte público de pasajeros. Así que en esas cuestiones siempre hacemos hincapié. Después, respecto de otras condiciones del transporte, en cuanto a algunas frecuencias, en algunos horarios determinados o picos, la cuestión también de darle, porque a veces no es solamente el tema de la frecuencia, a veces también es crear vías únicas, a veces, hablo de las avenidas o hablo de diferentes tipos de calles o vías, para darle al transporte una única vía, cosa que las frecuencias sean más rápidas. Eso también se debe analizar. No solamente, quizás no sea la solución por normas de unidades, quizás la solución sea crearle vías rápidas a las unidades para que puedan, no queden paradas en determinados semáforos y eso le haga ganar más minutos al transporte. ¿Y eso lo están estudiando, Marcela? ¿Hay posibilidad, no sé, de buscar otra vía, otra vía rápida? Bueno, justamente una de las cuestiones que queremos que se analice en este estudio es eso. Nosotros tenemos internamente dentro del Departamento Ejecutivo algunos estudios efectuados sobre eso, sobre las horas picos y todo lo demás, pero la realidad es que también es bueno que exista una consultoría externa que pueda llegar a hacer algún tipo de estudio más específico, siendo que son específicamente entendidos en el tema. ¿Y quién tendría que hacerlo a eso? Ya hay alguno, perdón, Marcela, alguno que ha hecho Bilbao, el asesor de la Cámara de Transporte, y que lo ha acercado dentro de lo que es el Acuerdo del Bicentenario. ¿Ustedes pudieron acceder a esa información? Perdón, no te escucho, no sé si me ha hablado Andrea. Sí, te hablaba yo, Andrea, Marcela, porque Juan Antonio Bilbao, que es asesor de la Cámara de Transporte y que trabaja siempre con el estudio de costos que presenta la Cámara, tiene un informe y un estudio técnico realizado de lo que es aquí el Partido de Tandil. ¿Ustedes pudieron acceder a esa información? Tengo entendido que la presentó dentro del eje específico en el Acuerdo del Bicentenario. Mira, yo específicamente no me ha llegado a mis manos, pero si está a disposición, yo puedo llegar a hablar con Bilbao para que también lo acerque y dentro, ya te digo, de los factores que nosotros presumiblemente vamos a convocar posteriormente al estudio, ¿no? Claro, y por ahí puede... Sí, sería una voz interesante. Claro, y por ahí consultar, no sé, otra opinión más como para poder... Es interesante esto que se plantea. Sí. ¿Esto lo tienen previsto hacerlo ya o está demorado? Perdón. ¿Tienen previsto hacerlo ya o por qué está demorado esto? No, no, por eso, como yo te decía, que la realidad es que recién están haciendo el estudio este de costos, el estudio que digo de la UNICEF. Sí. Así que, bueno, estamos esperando que eso avance para después poner todas las cartas sobre la mesa, no solamente una. Bien. Marcela, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio y el canal. Te agradezco mucho. Por ahí se cortaba, así que no se va bien. Perdón. No, no hay ningún problema. No sé si quedó algo pendiente que quieras informarnos. No, que la comisión siempre está a disposición de todos los usuarios. Cualquier reclamo que crean pertinente lo pueden elevar y acercarse a la presidencia del consejo e ingresarlo por ahí o acercarse directamente. Si yo estoy disponible, siempre atiendo todo el monstruo. ¿Y algo online para no tener que ir personalmente o por teléfono? Por teléfono sí, también se pueden comunicar. De hecho, lo que sí nosotros después solicitamos es que si hay una denuncia puntual o una cuestión puntual que después se acerquen a ratificarla, obviamente, con nombre y DNI. Sí. ¿A qué número? Al número del consejo que en este momento estoy yo, la verdad, no lo recuerdo. Tengo muchos, pero es a la presidencia del consejo. Bien. Bueno, ahora lo vamos a buscar para poder brindarlo. Sí, 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 o que se acerquen, que hablen. Nosotros siempre estamos disponibles para escuchar cualquier reclamo y ver cómo lo canalizamos. Muy bien. Marcela, te agradecemos muchísimo por esta comunicación aquí con la radio y el canal de la ecuación. Te ha sido muy amable. Gracias, gracias, que tengan una buena tarde. Gracias, igualmente. Marcela Bayro, presidenta de la Comisión de Transporte, pasó aquí por informadísimas, bueno, dando cuenta de un poco los argumentos, Cecilia, de por qué, bueno, se ha aceptado finalmente el valor que solicitó la Cámara de Transporte. Para lo que es el boleto decimos el plano y a partir de allí los incrementos, bueno, posteriores. Y también hablando de este estudio técnico, recordemos que la UNICEN había ganado la licitación como para hacer un informe técnico del tránsito en Tandil. Hay muchos ámbitos institucionales donde se está tratando de diagramar, pero ninguno toma como una relevancia, ¿no? Sí. Bueno, acá tengo el teléfono del Honorable Consejo Deliberante, donde ahí llaman, preguntan por Marcela Bayro, que es presidenta de la Comisión de Transporte, es el 443 2066, más allá que, como lo dijo la propia Marcela, bueno, después hay que hacer una denuncia con número de documento, darse a conocer, pero por lo menos para un primer azorcamiento es el 443 2066, ahí quedó el teléfono.